De forma simultánea, moradores de los sectores de La Manicera y Barrio Azul, eso es en San Francisco de Macorís, hicieron una vigilia para exigir al nuevo gobierno la reubicación de personas que viven en las proximidades del río Jaya. Los protestantes explican que decenas de hogares se han visto afectados en las últimas temporadas ciclónicas y hasta el momento las autoridades no han buscado una solución definitiva a ese problema. Esta noche nos encontramos en el movimiento La Manicera Unida del sector La Manicera en representación de varias comunidades que han sido burladas por las antiguas autoridades en la repartición de viviendas creadas por el gobierno, la cual nosotros entendemos que debieron de ser primero tomados en cuenta los moradores de los sectores más vulnerables de San Francisco de Macorís. Y aquí en el Barrio Azul hace una protesta pacífica para que las autoridades, las nuevas autoridades de aquí de San Francisco de Macorís tengan un poquito de sensibilidad, a igual que el presidente de la república, licenciado Luis Abinader Corona, que es una persona humana, que nosotros tenemos la fe y la esperanza que don Luis nos va a sacar de este lugar, de este lugar que lamentablemente no tenemos esos asosiegos. Pidieron al nuevo gobierno tomar en cuenta esos sectores y reubicar esas familias en zonas habitables.